Buenas tardes y muchas gracias por estar acá esta tarde. Deseamos hacer una serie de anuncios. El primero tiene que ver con la cartera o con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Cancillería. En esta cartera, minutos atrás, he juramentado a quien será el futuro Canciller de la República, quien es un abogado reconocido de trayectoria nacional, pero particularmente internacional, experto en derechos humanos, quien fuera juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por muchos años y también fuera secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con experiencia también en embajadas de Costa Rica en Washington y en la misión de la OEA de Costa Rica ante esa organización. El Canciller de la República, a partir del día de hoy, es el señor Manuel Ventura Robles, que se incorpora al Gobierno Nacional, al Gobierno del Bicentenario, a quien le podemos también incorporarse. Damos la bienvenida a don Manuel Ventura, Canciller de la República, asignado por el Presidente Alvarado. Como saben, tenemos una materia muy importante en materia de relaciones internacionales, en el contexto que vive la región y en general el mundo, y sabemos que con don Manuel tenemos un representante de la más alta estatura para que lleve la representación de Costa Rica en los distintos foros y agradecerle también a don Manuel Ventura a asumir este reto. También, y el día de hoy, en el Consejo de Gobierno, hemos tenido el espacio para no sólo agradecer, sino también para compartir con dos compañeros del Gabinete que han dejado sus funciones, que han presentado su renuncia. El caso de don Juan Carlos Mendoza, quien fue hasta hace poco Ministro de Comunicación, y de mi parte y del Gabinete, le exteriorizamos nuestro agradecimiento y nuestro afecto también por el trabajo llevado adelante durante estos ocho meses de gestión. También el caso de doña María Fulmen, quien se desempeñaba como Ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social y a la cabeza del IMAS, también de parte de mía, de Claudia, del Gabinete, les externamos nuestro agradecimiento y nuestro afecto por el trabajo desempeñado en este tiempo en la Administración. En la cartera de Comunicación, será ocupada por una periodista egresada de la Universidad de Costa Rica en Ciencias de la Comunicación Colectiva, en nivel de licenciatura. También es máster en Derechos Humanos por la Universidad Estatal a Distancia, con estudios también en Derecho y estudios avanzados también en Derechos Humanos. Ha sido asesora en el pasado de instituciones como CEGIL, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. También ha trabajado en oficinas de UNESCO o de Fundación Leatherback Trust. Fue asesora en el IMAS de la Presidencia Ejecutiva. También fue Viceministra de Trabajo y hasta hace poco fungió como Viceministra de la Presidencia de Diálogo Ciudadano y Asuntos Políticos. La Ministra de Comunicación es Doña Nancy Marín Espinosa. Damos la bienvenida a la señora Ministra de Comunicación, Doña Nancy Marín. Agradecerle también a Doña Nancy el asumir esta nueva responsabilidad y también para con los amigos y las amigas de la prensa y de los distintos medios de comunicación la disposición desde ya para tener un trabajo fluido en materia de comunicación, así como de otras materias de información del gobierno. En el caso del Instituto Mixto de Ayuda Social con el rango de Ministro de Desarrollo Humano de Inclusión Social. El nombramiento corresponde a una persona con el grado de Máster en Economía, de Desarrollo, con énfasis en Gestión Macroeconómica y Políticas Públicas, licenciado en Relaciones Internacionales, con énfasis en Administración y Gerencia de la Cooperación, también con Diplomado en Derechos Humanos, ha tenido experiencia en Consejos Técnicos de Presidencial Social, experiencia en el programa de Naciones Unidas, en el programa de Zonas Fronterizas de Centroamérica, también ha sido asesor en el despacho de la Presidencia Ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social y hasta hace unos días asesor directo mío en mi despacho, en el despacho del Presidente de la República, que lo fue durante los últimos ocho meses, el Presidente Ejecutivo de Lima, sin Ministro de Desarrollo Humano, es el señor Juan Luis Bermúdez Madriz. Juan Luis. Dando la bienvenida al señor Juan Luis Bermúdez. Por favor. Y bueno, yo les agradezco de nuestra parte profundamente al asumir esta responsabilidad. Nuestro deseo también de hacer el anuncio ha sido para el día de hoy, es para no sólo tener la oportunidad de hacer una presentación de los nuevos integrantes del equipo, sino que a las personas que pudieran también despedirse, los compañeros que estaban, y hacerlo de una manera ordenada. Y también poner a disposición de ustedes, de los medios de comunicación, los atestados y los diferentes perfiles de los tres nuevos jerarquias que asumirán responsabilidades en este año 2019, tanto en las carteras de relaciones exteriores, de comunicación y de desarrollo humano. De mi parte también, desde ya, desearles el mayor de los éxitos, porque el éxito de ustedes en sus funciones es el éxito de Costa Rica y eso es lo que nosotros deseamos para nuestro país este año. Quedamos también a la disposición para consultas o consultas propias de la dinámica del Consejo de Gobierno. Muchísimas gracias, señor presidente. Vamos a abrir un periodo de preguntas, como les comenté, para poder atender sus consultas, una consulta a cada una de las personas que soliciten así el uso de la palabra para poder iniciar. Por favor, Fabián, tienes una lista ya que me puedas indicar. Vamos a iniciar. Si gustan levantar la mano, yo de inmediato les voy a... Don Carlos, por favor, iniciemos con usted, que lo veo más cerca al micrófono, por favor, y ya noto lo demás. Una consulta por medio de comunicación. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señor presidente, señores ministros, señora primera dama. Señor presidente, estos anuncios, estas remociones, estas renuncias, es parte de lo que es normal en un cuerpo colegiado, y no nos ha dicho cuáles han sido las razones de fondo en la separación renuncia de don Juan Carlos y doña la señora Fulmen, o es que usted le solicitó la dimisión y para ir cambiando, renovando, vienen más renuncias, cambios, reacomodos en el transcurso de este año. Segunda pregunta, por favor, inaugurando al señor canciller con los respetos, ¿cuál va a ser? ¿Va a haber una nueva política en torno a los vecinos del norte? ¿O Costa Rica seguirá apelando al derecho internacional? ¿O recurriendo a los organismos vinculantes, llámese ONU, OEA, que a propósito, una débil OEA, que dicen que solo sirve para dos cosas, primero para nada, segundo para nada. ¿Cuál va a ser la posición de Costa Rica ahora con el señor canciller? Buenas tardes, señor presidente. Gracias, don Carlos. Señor presidente. En relación a las renuncias, a los cambios, las razones están justificadas en el material de comunicación, en los comunicados que se les comparten. Particularmente, sé que don Juan Carlos también desea tener tiempo ahora con su familia y eso es una parte importante. Pero bueno, las justificaciones están allí en esa materia. El devenir y el trabajo del gobierno es un trabajo constante, que debe seguir con la función de las personas que estén, del gobierno que esté, y un trabajo que debe llevarse hacia adelante. y yo lo veo en la función de que lo que debemos trabajar este inicio de año. Tenemos muchos retos en los distintos campos, tanto los aquí representados como los de todo el gabinete, y esa es nuestra tarea, trabajar y sacar la tarea adelante. En materia de la política exterior, yo adelantándome un poco a lo que nuestro canciller pueda decir, yo sí haría una salvedad por algo que dijiste. Costa Rica no puede renunciar, no debe cambiar una política que está fundamentada en el multilateralismo. Nosotros creemos profundamente en el multilateralismo como país de paz, como país sin ejército, para llevar adelante nuestra política exterior. Y eso será a lo que nosotros apelaremos. Señor canciller. Muchas gracias. Una frase nada más. Yo trabajé muchos años en LUEA. Y permítame decirle que ese concepto de lo que es la organización está totalmente fuera de lugar. Y se lo voy a justificar de esta manera. El primer secretario general de la OEA, el colombiano Alberto Lleras Camargo, quien se considera que hasta la fecha que ha sido el mejor secretario general, decía que la OEA no es ni más ni menos que los que los Estados miembros quieren que sea. Así es que si la OEA hace o no hace algo son los Estados miembros, no es la organización per se. Gracias. Continuamos con las consultas. Juan Manuel Vargas, por favor, de Telenoticias, su consulta. Presidente, ¿qué tanto pesa para el nombramiento de don Manuel precisamente la crítica de él hacia el gobierno por no apoyar a otros estados que denuncian precisamente a Maduro con base a un documento que él, junto con otros juristas, desarrolló con relación a los derechos humanos en Venezuela? Gracias. Gracias. Señor presidente. Ya viene el micrófono de la gente. No, en lo particular ese elemento no estuvo en mi balanza a la hora de expresar la designación. Manuel, sí estuvo, y tengo que decirlo, recomendaciones de personas a las que tomé criterio sobre la persona heronia para el cargo. Y tuve en su momento la oportunidad de conversar con Manuel, previo al tema de su designación, el tema de derechos humanos, también de tomar ese criterio. Empezó mucho en mi opiniones muy favorables de personas como Don Roberto Gajardo. Una de las suficiencias que me hizo Don Roberto, que me hizo en el conocimiento de Don Manuel. Y una vez que tuve ese enorme conocimiento, lo dejé con otras personas. Y la verdad es que mi impresión fue la que hoy tiene el país. Es una persona, no solo con los atestados, el conocimiento, y que por su trayectoria en defensa de los derechos humanos, de la democracia, y en el contexto que vive Costa Rica, pero sobre todo, para llevar la reconstrucción en el país. Esos elementos son los que pesaron, pesaron en esto, posiciones también muy favorables de consultas que hice, de personas distinguidas, como el expresidente de Guillermo Solís, para quien también el programamiento está en la intervención muy cumpliente, y sé que ha tenido también muy buen eco de personas como el Ángel Rodríguez, como la doña Laura Chinchilla. Eso quiere decir que es un nombre que representa de manera amplia al país en tiempos, otra vez, que requerimos una unidad frente a los retos que tenemos en la política exterior. Entonces, me complace que sea así como hayamos estado con quien, hoy tengo la certeza que es la mejor figura que hemos colocado en esta posición para el reto que tenemos. Muchas gracias, señor presidente. Continuamos con las consultas. José Ebrado de Nación, por favor, ponerse en pie para realizar su consulta. José, si gusta, se hace para acá porque lamentablemente… Buenas tardes. Al señor presidente, ahora que ya nombró nuevo canciller, ya designó qué cargo va a ocupar de ahora en adelante o en el futuro la señora Epsi Campbell. Y al señor canciller, son varios temas. En el tema de Nicaragua, ¿ha valorado alguna posibilidad de que Daniel Ortega pueda ser denunciado, así como ha sido denunciado Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional? ¿Y qué punto va a tocar Costa Rica en la reunión que tiene esta semana para abordar el tema de la crisis en Nicaragua en la OEA? Partiendo de lo que usted acaba de decir, de que son los países quienes hacen algo en la OEA y no la organización misma. ¿Qué es lo que va a hacer Costa Rica más allá de lo que ha hecho actualmente? El viernes, en el Grupo de Lima, los países miembros abordaron temas o definieron algunos puntos sobre funcionarios de Venezuela. Por ejemplo, no permitirles el ingreso y ver cómo limitar, digamos, alguna transacción financiera o las cuentas bancarias de ellos. Yo no sé si ellos, ustedes tienen al respecto algo, si van a limitar el ingreso de funcionarios cuestionados de Venezuela al país, si van a hacer lo que se decidió allí en el Grupo de Lima, porque Costa Rica no ha tomado posición al respecto. Gracias. Gracias. Gracias, don Josué. En relación a la vicepresidenta, don Eusica, tanto a final del año anterior como a inicios de este año, hemos tenido sesiones de trabajo, ya tenemos cuáles son esas funciones, pero hemos optado inicialmente por, digamos, para no acumular la agenda temática y hacer primero la presentación de los nuevos integrantes del gabinete. Muy prontamente estaremos señalando cuáles son esas funciones específicas que llevará adelante la señora vicepresidenta y las cuales ya están definidas, pero queremos hacer eso en su propio momento, darle su propio espacio para poder consultar a la propiedad de su ministro. Señor Canciller. En cuanto a la posibilidad de que Nicaragua sea denunciada ante la Corte Penal Internacional, déjeme señalarle que Nicaragua ni ha firmado ni ha ratificado el Tratado de Roma, no es estado parte en el Tratado de Roma. Eso en primer lugar. La segunda pregunta… Sí, se la repite, colega, por favor, si usted le reitera la pregunta al señor ministro, porque fueron varias. Sí, se va a suscribir la petición de… Ah, correcto. Mire, sobre esa pregunta y sobre la primera que formuló, creo que en estos momentos el señor presidente el que puede responderle, yo desconozco si se ha tomado alguna medida sobre el ingreso de funcionarios venezolanos o de congelamiento de bienes. Sobre las instrucciones que se han girado en este momento al embajador en la OEA para la reunión del jueves y la reunión de viernes de esta semana, yo vengo a juramentarme, yo también las desconozco, quien las conoce será el señor presidente y la señora viceministra. Y en esa materia, en cuanto a la reunión o la sesión de OEA, hemos llevado a la coordinación durante el fin de año con doña Lorena, Costa Rica, y eso es algo que tenemos que profundizar, y eso es parte de lo que llevaremos adelante este año, llevar adelante un ejercicio diplomático más activo por parte tanto de nosotros en Cancillería y también en la Presidencia de la República. El año pasado nuestro enfoque estuvo muy centrado en los temas domésticos, principalmente en materia fiscal, y ahí quisimos dar ejemplo en cuanto a austeridad y todo eso, y lo seguiremos haciendo. No obstante, sabemos que la situación regional está tomando un matiz que requiere mucha más participación, tanto en este caso del señor Canciller, de la señora Vicecanciller, e incluso de mi persona. Entonces estaremos tomando un rol más activo, tantos para los temas principalmente de Nicaragua, como las posiciones en relación a Venezuela. Y en relación sobre la Corte Penal Internacional, pues es un tema que tanto don Manuel y mi persona hemos conversado, así como doña Lorena, y eso, pues en esas definiciones como otras, cuando tengamos novedades las haremos, las compartiremos. Luis Diego Marín, por favor, de Colombia. Nada más, colegas, quiero precisar, porque sí tengo problemas de sonido, señor presidente, si gusta tratemos de usar el micrófono del señor Canciller, porque me reportan que en la transmisión que siguen muchos costarricenses no se está escuchando bien. Sí, 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 hola. Gracias, buenas tardes. Presidente, no me queda claro, perdón, los países que suscriben el Acuerdo de Lima acordaron no permitir que funcionarios venezolanos entren a sus respectivos países. Yo quiero saber si usted también va a emitir esa orden y si es que ya se sabe que, pues acá hay funcionarios que no deberían estar de ese país. Eso por un lado. Y por favor, ¿qué va a pasar con Juan Carlos Mendoza? ¿Por qué se fue? ¿Y qué va a pasar si usted lo va a reasignar en algún otro puesto? Y a doña María Fulmen, perdón. En el caso de don Juan Carlos y de doña María, los señalamientos por los cuales hacen la renuncia están en sus propios comunicados. Y de haber algún otro nombramiento, sea de ellos o de cualquier otra persona, será comunicado oportunamente cuando el gobierno tenga que informar algo. Al contrario, censo, no hay información oficial hasta que nosotros así lo hagamos, la oficialicemos. En relación con la situación en Venezuela, nosotros suscribimos esa declaración. Allá participó la vicecanciller, doña Lorena. Y ese es el alcance de lo que actuaremos como país en nuestra relación bilateral con Venezuela. Ciertamente hay temas de detalles, como el nivel de la representación que tenemos ahí del país, los temas migratorios, la relación tanto con las diferentes fuerzas políticas que debe tener uno como gobierno. También hay que entender que eso es una materia de cuidado y esto se concretará o se diluidizará. Será claro, una vez también que el canciller en función es con doña Lorena, mi persona, todo eso lo comuniquemos oportunamente. En esto lo que ruego también es, a ver, no es una materia que queramos asumir de manera apresurada y lo haremos con claridad en el momento oportuno. Continuamos con las consultas. Por favor, Esteban Vargas, de Telediario Multimedios, por favor. Su pregunta. Buenas tardes. Don Manuel, en realidad, uno quería saber de quién se va a rodear, cuál va a ser un poco la dinámica que va a mantener en Cancillería, puesto que en los últimos dos gobiernos el puesto de canciller ha sido bastante accidentado. Y también, don Manuel, me gustaría su opinión personal en relación con el tema de Venezuela. ¿La va a cambiar o va a haber un giro de la posición de país? Gracias. En cuanto a la última pregunta, creo que el presidente ya fue sumamente claro en cuanto a eso. Nos vamos a seguir ajustando los principios de un Estado democrático que respete el multilateralismo, los derechos humanos, la democracia representativa, todos esos principios que están en la Carta de la OEA y en la Carta de Naciones Unidas. Eso, por un lado. Sobre la otra pregunta. ¿De quiénes se va a rodear? ¿Cómo va a llevar el arriendo de la Cancillería? ¿De quiénes me voy a rodear? Y oportunamente se comunicará. Es una decisión que tengo que tomar. ¿Perdón? Está yendo el audio. Ahí ya. Es una decisión que tengo que tomar y lo haré oportunamente. Tengo que meditar bien qué personas me van a acompañar. Eso es todo. Muchas gracias. Continuamos con las consultas. Óscar Ulloa, de Noticias Repetel. Por favor, si se acercan al micrófono. Buenas tardes, presidente, primera dama y ministros. Presidente, quería saber… No sirve, uno, uno, uno. Ok. Presidente, quería saber… Porque sí, en los comunicados solo exponen que en razones personales, tanto don Juan Carlos como doña María. Quería saber específicamente si usted estaba satisfecho con la gestión de ambos y cuándo le comunicaron la renuncia. Eso por un lado. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, el IMAS fue muy cuestionado en los últimos días por el tema de las transferencias y ni qué decir los cuestionamientos a la materia de comunicación que ha tenido el gobierno. Y tal vez si no se aclara también porque lo usual muchas veces pasa que salen ministros y en el próximo consejo lo nombran en una embajada o en otro puesto para evitar imprecisiones. Si usted no descarta nombrar a ambos en otros cargos. Gracias. Desde los tiempos en que yo participaba en campaña electoral, uno le hacía muchas preguntas de cómo iba a ser gabinete, cómo iba a ser… Y yo usaba una analogía que quienes estamos en un equipo estamos en función de lo que es mejor para el país. Y a mí esto se me recuerda mucho al béisbol. En el béisbol uno tiene un equipo grande, uno tiene un bullpen, uno tiene una serie de lanzadores, de relevos, de cambios. Y desde uno, la figura del entrenador, lo que le toca es ejercer eso en función de los objetivos. Hay veces que se hace un cambio de un pitcher o se saca un derecho y se mete un zurdo, no en función de que alguien específicamente lo esté haciendo mal, sino de la necesidad de lo que se tiene que llevar adelante. Nosotros hemos cerrado un ciclo inicial de la administración que estuvo muy centrado en lo fiscal y eso lo veo como algo exitoso, que se sacó adelante y se sacó como trabajo en equipo. Ahora viene otra etapa y en esta otra etapa hay otras personas. También las personas ven consideraciones o personales o familiares de su desempeño. Eventualmente, si hay personas que son talentosas, como lo son don Juan Carlos, como lo es doña María, y pueden servir desde otras posiciones, eso está a disposición de un presidente. A mí me toca, así como ahora, frente a la situación de la Cancillería, buscar a personas talentosas, como lo es el caso de don Manuel, con trayectoria, así ellos que tienen sus trayectorias muy buenas, el caso de don Juan Carlos, no sólo exdiputado y expresidente de la Asamblea, sino también exembajador de Naciones Unidas, o el caso de doña María, que es exviceministra de Seguridad y también ahora de Limas, son personas que el país tiene a su haber en talento y que de ser el caso de utilizarse, pues uno las puede llamar. Pero esos llamados se harían en el momento que sea oportuno. Yo no, adelantaría algo en ese sentido. No lo descarto en ese momento, pero no tengo algo que informar en ese sentido ahora. Presidente, pero aparte de la metáfora, solo si quiere que me responda tal vez directamente si usted está conforme con el manejo de la comunicación del gobierno, si hay una debilidad o no, también la gestión de Limas. si yo los tomo por resultados cerrando la etapa que cerramos como gobierno, creo que la cerramos satisfactoriamente. No obstante, ahora tanto la comunicación de nuestro gobierno en esta etapa como el área social particular de Limas estarán en manos y responsabilidad de doña Nancy la primera y de don Juan Luis la segunda y es a ellos quien pediré ahora resultados. Yo estoy ahora en lo que estamos acá y en lo que estamos hacia el futuro y ese es mi enfoque en este momento. Muchas gracias. Continuamos con las consultas. Rita Valverde del Semanario Universidad, por favor, su consulta. Buenas tardes. Señor presidente, tal vez usted habla de un nuevo rumbo. ¿Cuál es ese nuevo rumbo que usted quiere darle? Y eso involucra también a los nuevos jerarcas que están designados, por ejemplo, a doña Nancy, y cuál es ese nuevo rumbo o rumbo que querrá darle al Ministerio de Comunicación e insistiendo en esto, ¿por qué tales ministros como don Juan Carlos o doña María Pulmen no forman parte de este nuevo ciclo? Pues el rumbo está señalado por lo que yo el 3 de diciembre comuniqué al país y es como rumbo no ha cambiado y está centrado en cinco prioridades esenciales. La educación, una fuerte, muy fuerte agenda de inclusión social, lo que tiene que ver también con la reactivación económica y el empleo, la reforma en materia de instituciones y Estado y el diálogo social. Y ese es el rumbo que tiene nuestra administración desde diciembre del año anterior, pero para lo que será este año. Y el trabajo y la fortaleza y la prioridad estará dirigido en esas cinco áreas. sobre los particulares de dónde llevarán las diferentes carteras esta gestión, pues son cosas que hemos conversado con los distintos jerarcas, pero son ellos quienes de mejor forma pueden delinear hacia dónde llevarán con su estilo, con sus fortalezas, con su equipo a las diferentes carteras. Pero todo eso estará en función de empujar estas cinco prioridades del gobierno que es lo que será central para nosotros en este 2019. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los colegas de la prensa. En estas cinco áreas que ha señalado el presidente, el Ministerio de Comunicación va a hacer un esfuerzo por comunicar a las personas en el territorio sobre lo que está haciendo el gobierno para mejorar la calidad de vida de las personas de una manera innovadora que nos permita en el marco de un contexto y una globalización de noticias falsas poder llevar comunicación, información de manera transparente y clara y rendir cuentas del quehacer gubernamental y cómo impacta la vida de las gentes. Muchas gracias, señora ministra. Continuamos con las consultas. Charon Cascante de Extra TV 42, por favor, su consulta y nos restantes consultas para finalizar. Buenas tardes, señor presidente, señores ministros, primera dama. Son varias consultitas, la primera, don Carlos, retomando la de Rita, cada vez que haya un cambio de rumbo o un cambio de prioridad o tenga que se superó una prioridad y vayamos a una segunda, va a haber cambio de ministros porque lo mismo pasó en la cartera de salud. Ya no se adaptó la ministra, viene don Daniel Salas, pasa ahora con tres nuevos ministros, esa va a ser la tendencia, número uno. Número dos, tenemos conocimiento de instituciones donde hay molestias porque los jerarcas son de la unidad social cristiana y no PAC y aseguran que está gobernando el PUSC y no el PAC, esto es así. Y una tercera pregunta fuera de este tema que me pide un colega que le realice, tiene conocimiento presidencia, ya sea el ministro o usted, don Carlos, del proyecto para regular Uber y del nuevo plazo que les estarían dando los diputados a ustedes como gobierno para presentar una propuesta en cuanto a regular específicamente al MOP que según el MOP el proyecto está acá en Casa Presidencial. Gracias Charón por su consulta. Muchas gracias por la consulta. En relación al rumbo y personas, a ver, si fuera estrictamente cierto, si hay un cambio de rumbo habría que cambiar a todas las personas y eso no creo que sería una conclusión acertada. Creo que es un tema que como decía antes vincula momentos de gobierno y también temas personales. Yo creo que eso hay que entenderlo así y es el devenir normal en una administración. Uno que ha estado en una administración anterior a esta, uno entiende que eso es parte del quehacer, pero yo no vería como que haya que asociar una con otra. En relación a los jerarcas, le voy a hablar también muy francamente, doña Nancy es una persona que ha sido muy cercana a mí en cuanto a asesoría y ha sido alguien que ha estado también en el Ministerio de Trabajo como viceministra cuando yo fui ministro y es una persona que goza obviamente toda mi confianza, no por eso o por la cercanía, sino por el talento que tiene, una persona que tiene talento en varios campos. Similar al caso de don Juan Luis, don Juan Luis es una persona que hasta recientemente estaba directamente en mi despacho, es alguien que trabaja directamente conmigo y que conozco también de sus talentos y también tuve el gusto de participar con él en la administración anterior y trabajar muy de cerca con él y saber de lo que es capaz. Es por eso que está allí y como le mencioné en el caso de Manuel, yo hice consultas y fue a través de un proceso amplio en el que de recomendación que di con su nombre y conversamos y encuentro yo que es la persona idónea para esto. Hay que recordar esto en el contexto de un gobierno nacional, ahí como dirían popularmente, qué fregado, porque uno busca literalmente las mejores personas para los puestos, para sacar un país adelante y ahí es en esos momentos cuando se busca a esas personas que se hacen ciertas interpretaciones y de ahí es cuando terminan echándole la culpa a Rodolfo de ciertas cosas, ¿sabes? Pero, pero, así es esto de la política, yo estoy convencido que son las mejores personas para sacar el país adelante y ahí no me estoy refiriendo a todos los que estamos acá, a todos los que están en el gabinete y ese es el esfuerzo, porque esto es un esfuerzo que literalmente no es para un partido político o otro, es para el bienestar de las personas y el mandato de ellos es que hagan lo mejor de sus esfuerzos para el beneficio de las personas, entonces yo no lo veo como un tema en este nivel como un tema partidario, se lo digo así francamente. Tenía una tercera pregunta, eso es algo que casualmente hoy vimos en el consejo, sabemos que hay un plazo y hay en las recomendaciones, la rectoría la tiene, obviamente hay el ministro de Obras Públicas que tiene que, que se ha pedido esa ampliación para poder hacer un buen trabajo y también hemos comisionado al ministro de Ciencia y Tecnología para que dé un apoyo allí, para que lo que ahí se salga como eventualmente un proyecto, una regulación sea lo mejor desde un punto de vista de la ciudadanía, tecnología y también justo desde el punto de vista de impuestos, de derechos laborales y de las personas que actualmente tienen concesiones Placa Taxi. Nada más que me faltó el tema del proyecto que el MOP dice que está aquí en casa presidencial, ¿es concesión o está en el MOP? No, lo que está comisionado es para ese trabajo entre la rectoría de MOP y apoyo de Ciencia y Tecnología entre otros diferentes actores. Nos restan tres consultas para finalizar. Pablo Villalobos de Ameliarrueda.com Por favor, su consulta decidió diario extra y se lo ve para finalizar. Gracias. Buenas tardes, presidente y señores ministros. Puntualmente, don Carlos, usted hace cerca de tres semanas atrás había señalado que no no le precisaba, no tenía ninguna prisa por nombrar a un canciller que no había ninguna situación que tal vez lo ameritaran en ese momento. Sin embargo, pasó el tiempo y se agudizaron las situaciones con Nicaragua y con Venezuela. Puntualmente, quisiera saber si usted considera que fue un error no haber hecho esa designación antes o si que fue desacertada en alguna medida esa medida y también usted recién mencionaba que esto representaba el cierre de una primera fase del gobierno que había estado abocada a la parte fiscal. Ahora, lo que me gustaría saber entonces es, para ser bien preciso, si las salidas del ministro Juan Carlos Mendoza y de doña María Fulmen están directamente relacionadas a una reestructuración del gobierno en ese sentido. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, colega, señor presidente. En relación al tema de Cancillería, a ver, hay dos objetivos que queríamos llevar. Uno, yo, hacer un nombramiento a partir de la mejor persona para el puesto, por lo cual quería darme mi tiempo como lo he hecho y a la vez llevar una buena y positiva representación del país en materia exterior en un momento complejo. Yo creo que ambos objetivos se han cumplido. En este caso, doña Lorena ha llevado la representación del país tanto frente al Grupo de Lima, como frente a distintas situaciones, al mismo tiempo que trabajaba desde Jamaica para hacer una repatriación de costarricenses que fueron encontrados en Altamar, etcétera. Las funciones de fondo en materia de Cancillería y representación no se han visto vulneradas o afectadas. Es más, nuestras posiciones en esta materia han sido de conocimiento todas y claros en esa materia. También el rol que Costa Rica ha jugado en la misma OEA. Costa Rica le correspondió presidir esas sesiones y en eso también desde todo lo que fue diciembre en coordinación con la embajadora doña Montserrat con doña Lorena mi persona hemos tenido una constante comunicación tanto de lo que pasa en OEA como lo que se hace en Grupo de Lima y las diferentes cosas. Ahí yo no he visto que se haya vulnerado nuestra posición. Mientras eso fue atendido también buscamos al mejor nombre y dichosamente es mi opinión hoy lo tenemos y ahí como equipo podemos consolidar algo y yo quiero decir otra cosa porque necesitamos hoy ese trabajo fuerte desde nuestra diplomacia por el contexto que tenemos y yo hago un llamado a eso necesitamos una cancillería fuerte en este momento por los retos que tenemos y necesitamos trabajar para sacar esto adelante y eso es lo que vamos a hacer y ese es el mandato que tenemos tanto el ministro Ventura como la viceministra y todos eso es lo que necesitamos hacer ahora para defender nuestras posiciones en cuanto a las razones como digo en un gobierno hay una mezcla de circunstancias que van desde las personales hasta otras de otro índole y creo que cerrando un ciclo y de una manera ordenada para dar certeza y no generar incertidumbre es que hemos optado por consolidar una sola serie de anuncios y darle certeza al país de hacia dónde llevamos y con qué jerarcas llevamos adelante las cosas públicas lo importante aquí es Costa Rica y lo que hagamos con la cosa pública y eso es lo que nosotros nos enfoca particularmente a mí los resultados que queremos sacar para Costa Rica gracias señor presidente vamos a cumplir con dos preguntas más por favor Marco González de Diario Extra su consulta don Carlos buenas tardes ministros primera dama yo tengo varias consultitas don Carlos con respecto al boletín de prensa de doña María Fulmen Salazar no viene específicamente el tema de por qué ella renuncia quiero saber puntualmente si tiene que ver por el tema de los atrasos que se criticaron ahora para final de año de los pagos de ayudas sociales con respecto también quería consultarle con respecto a otro tema el tema de Dinadeco porque en Dinadeco está pasando exactamente lo mismo 10 mil millones no han sido girados a las asociaciones de desarrollo por un retraso por culpa de Dinadeco por lo que dice Hacienda entonces quiero saber qué pino está al respecto y si le va a pedir explicaciones a Franklin Corella que es el director de Dinadeco también quería consultarle a usted presidente con respecto a la declaración de Lima porque si bien Costa Rica el 9 de noviembre presentó una carta verbal diciendo que iban a llevar el tema de Nicolás Maduro a la CPI incluso también un boletín de prensa el 16 de octubre en el punto de fe de la declaración Costa Rica no está entre los países proponentes para llevar a Nicolás Maduro a la CPI que incluso Manuel Ventura cuando no era canciller había dicho que eso era desastroso que Costa Rica no formara parte de ese grupo entonces quiero saber si no hubo una contradicción por parte del gobierno con ese tema y a don Rodolfo tal vez quería preguntarle si hubo alguna destinación de embajadores en este consejo de gobierno si se habló de ese tema gracias gracias colega bueno a la última pregunta no 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 hubo designaciones en esto sobre lo de la la corte penal como dije es algo que nosotros conversaremos si hay algo que si hay algo que comunicar lo comunicaremos Costa Rica adoptó una posición que fue comunicada tiempo atrás pero si hay algo novedoso que comunicar en ese sentido lo haremos pero usted considera la central que Costa Rica no forme parte de ese grupo de países proponentes como lo dijo yo considero que lo central ha sido la posición de Costa Rica en materia de derechos humanos y de democracia en la cual hemos sido consistentes tanto en los casos en los diferentes casos en que ha meritado que alcemos la voz y lo hemos hecho y lo hemos hecho de manera consistente el instrumento de la corte penal digamos que es un instrumento adicional en cuanto uno de uno querría llevar eso o no y en eso hay una discusión jurídica técnica en lo particular a mí me compete principalmente una posición política y nosotros hemos sido claros en en nuestro posicionamiento particularmente frente a Venezuela y lo que consideramos son violaciones de diferente tipo de derechos de las personas si hay algo nuevo que comunicar en ese sentido oportunamente lo haremos yo sé que hay veces como el día de ayer que hay premura porque uno adelante las cosas y yo lo entiendo como periodista porque si el trabajo de nosotros es gobernar y gobernar lo mejor el de ustedes es informar lo mejor y lo más pronto posible pero bueno ahí es donde nos tenemos que empatar y creo que hoy nos empatamos en esto en relación a tema de IMAS yo no lo vería como una relación causal en eso no la tiene particularmente lo que sí lo tiene es un tema y eso es ha sido mi mandato a don Juan Luis pero también Hacienda que eso se tiene que resolver y se tiene que pagar de la manera más oportuna ese y cualquier otro ahora porque es lo que demanda la ciudadanía y eso es lo que necesita la gente y eso apremia y eso también incomoda duele molesta pero esto y creo que eso es algo que todos merecemos conversar esto no es un tema gratuito también eso tiene que ver con una situación fiscal que hemos venido resolviendo yo quiero llamar la atención a una cosa uno si no hubiésemos logrado el avance en materia fiscal hoy la discusión no sería de por qué no se giraron los fondos en este momento sería de que hay una imposibilidad absoluta y hoy no estamos ahí dichosamente eso hay que decirlo venimos de ese contexto entonces tendrán que recordar que en el contexto de la huelga por las dificultades de la captación de dinero los meses de octubre noviembre y diciembre tuvieron muchos retrasos por temas de captación y a diciembre tuvimos que pagar cosas o sea en un mes se tuvo que pagar captaciones de hasta tres meses hablando de octubre noviembre diciembre con aguinaldos con letras del tesoro y el gobierno es un continuo y a la vez eso que es complejo no es justificación para el otro pero ese es el contexto real en donde estamos ahora que soluciona muchos de esos temas que sigamos con una política consistente en materia de gasto y fiscal como lo venimos haciendo y otras cosas que son importantes por ejemplo como proyectos presentados a la asamblea legislativa uno importante el proyecto de los eurobonos que viene no a incrementar el gasto o la deuda sino que viene a hacer un cambio de la deuda existente por una deuda a mejor plazo y mejor tasa y eso es importante ahora para resolverle a las personas y creo que es ahí donde tenemos que llevar también esa prioridad y que es una compartida pero creo que esas realidades hay que hablarlas en su justa dimensión y ahí hay una justa dimensión de eso en todo caso el mandato y el pedido a Hacienda y a don Juan Luis en el IMAS es hay que cumplir con esos con esos con esos pagos cuanto antes ¿y con respecto a Inárico Presidente? de la misma forma si el caso tiene que ver con eso cumple bajo la misma bajo la misma si fuera este el mismo caso pero bueno ¿se puede ser a la ministra como a cualquier otro de los jerarcas esto? pero necesitamos llegar a al punto en que se logra girar y se logra pagar pero por eso también digo de dónde venimos para estar acá esto no son temas gratuitos o simplemente contingentes esto tiene que ver con un proceso de estabilización que hemos venido llevando adelante temas también personales familiares pero como yo he dicho también hemos agradecido su función y yo cuento con Doña María talmente como persona que podamos contar para el servicio público creo hoy también y está en las manos de Don Juan Luis llevar adelante la tarea de resolver y resolver en este tema particular de los temas de IMAS señor presidente señor ministro quería aportar a la respuesta en relación con con el tema de las transferencias al programa avancemos y alternativas de cuido como lo dijo el señor presidente esta es una situación de fuerza mayor que es dolorosa pero en la cual es importante que las alternativas de cuido las familias y los menores que están a cargo de estos programas sepan que trabajaremos día y noche para garantizar que los pagos se realicen este próximo viernes 11 conforme se ha comprometido el gobierno de la república trabajaremos con la administración de Limas trabajaremos en coordinación con el ministerio de Hacienda para que ese plazo se cumpla gracias señor ministro y para concluir Carlos Mora por favor deserre hoy este periodo de consultas agradecerle su atención gracias presidente yo quiero insistir con el tema de la corte penal internacional porque realmente no nos queda claro el 25 de septiembre anterior fue cuando los países del grupo de Lima suscribieron o elevaron la denuncia ante la corte penal internacional y Costa Rica no lo hizo el 16 de octubre en una conferencia de prensa en el hotel intercontinental usted mismo fue el que dijo que Costa Rica si iba a apoyar esa demanda pero sin embargo lo que Costa Rica envió fue una traducción oficial si es cierto del comunicado que se había distribuido acá en el país lo cierto del caso es que los diplomáticos de carrera insisten en que esta forma de mandar una traducción oficial a la corte penal internacional no es una forma de oficializar ese apoyo que Costa Rica tiene que elevar o mandar esa nota directamente ante el fiscal de la corte penal internacional entonces la pregunta es eso es lo que usted está esperando eso es lo que usted está meditando junto con ahora junto con el ministro Manuel Ventura porque de momento Costa Rica no está formando parte de ese grupo porque ese comunicado que ustedes mandaron traducido no es de recibo para la corte penal internacional como una muestra de apoyo hacia esa demanda entonces eso es lo que nos gustaría que usted precisara segundo Juan Carlos se habla de doña María Fulmen como eventual embajador ante Colombia y don Juan Carlos Mendoza para ILANUT entonces quisiera saber si son puestos que usted está contemplando para esos dos jerarcas y para don Manuel quería hacerle dos consultas a este gobierno se le ha acusado en reiteradas ocasiones de ser dubitativo en materia de política exterior no sólo por el tema de Venezuela también con el tema de Nicaragua en los últimos ocho meses el gobierno ha estado diciendo vamos a mandar embajador no, ya no se va a mandar embajador a Nicaragua no, ahora sí se va a mandar no, ahora va a ser va a haber encargado de negocios vamos a pensarlo usted qué piensa Manuel es conveniente que en estos momentos de crisis que en estos momentos se nos cae una represión civil en Nicaragua Costa Rica tenga un embajador o podemos quedarnos solamente con el encargado de negocios quisiera saber su punto de vista como canciller nuevo y por último don Manuel lo que llevó a la ex canciller Epsi Campbell a dejar su cargo fue el irrespeto a la carrera diplomática el tratar de colocar ahí a personas del partido de acción ciudadana que no cumplían con los requisitos de qué forma usted puede garantizar el respeto de la carrera diplomática en la cancillería y el respeto también al estatuto de servicio exterior muchas gracias muchas gracias Carlos por sus consultas señor presidente y luego el señor canciller el apoyo a al avance en el tema de la corte penal tiene dos características uno es un apoyo político nosotros hasta este punto hemos llevado adelante un apoyo político no somos el único país que lo ha hecho así países como Francia han llevado adelante el apoyo político y eso fue lo que en su momento consideramos oportuno hacer si Costa Rica fuera a llevar adelante otro tipo de acción como digo y como lo hemos conversado tanto la vice canciller el señor canciller mi persona lo anunciaremos oportunamente según la conveniencia que tengamos en la política exterior ahora lo que yo no no tomaría de recibo es decir que Costa Rica ha tenido una política duditativa Costa Rica ha sido el único país que de manera consistente ha levantado la voz en el tema de Nicaragua y de Venezuela cuando otros han callado así que de duditativo nada hemos sido categóricos y es nuestra posición como país democrático fieles a la tradición de este país nada de duditativo hemos tenido ahí yo en eso soy muy categórico por eso es un tema de principio de principio de democracia y de derechos humanos y de libertad de prensa porque cuando ha habido que defender la libertad de prensa lo hemos hecho allí tanto así que aquí en Costa Rica se puede preguntar absolutamente todo eso que a la larga no se sientan ser ni preguntas son juicios de valor editorializados y está bien porque es una democracia y porque creemos en eso y seguiremos creyendo en eso y lo que a la larga dará razón son los resultados de que mientras en otros regímenes tenemos que más bien recibir a periodistas que huyen acá dichosamente podemos hablar de estas cosas y que siga siendo así señor canciller si tuviéramos que hacer un nuevo anuncio oficial lo haremos y cuando sea en su momento lo haremos presidente con su permiso empiezo por la segunda pregunta entre las personas con las que quiero reunirme lo antes posible precisamente es con el procurador general de la república don Julio Jurado para que nos dé su criterio sobre la extensión de la opinión que emitió la cancillería perdón la procuraduría antes de proceder a los nombramientos la viceministra me informó que ya se abrió un concurso tal como lo establece la normativa en este caso para hacer la escogencia precisamente de acuerdo con lo que dispone la normativa y desde ese punto de vista yo tengo el interés y me lo dijo así también el señor presidente en que se fortalezca la secretaría y ojalá pueda haber esperamos que se sea una mayor participación de los funcionarios de carrera en los nombramientos de la cancillería pero todo eso hay que esperar que se hagan los concursos y que oportunamente se designen los embajadores pero repito antes de hacerlo quiero tener certeza exactamente del alcance del pronunciamiento de la procuraduría en cuanto a su primera pregunta mire no soy yo quien decide en este momento la conveniencia de enviar o no un embajador a Nicaragua eso es algo que tendré que conversar oportunamente con mucho detenimiento con el señor presidente y de momento pues hay un cónsul y un encargado de negocios que son los responsables de hacerse cargo de esta situación esperemos que puedan cumplir oportunamente con sus obligaciones tal como lo estaba haciendo aquí directamente la cancillería casi que con carácter de emergencia con funcionarios profesionales de la cancillería y por eso tenemos el interés muy particular de fortalecer esta institución para que tenga cada día un mayor prestigio muchas gracias gracias colega muy buenas tardes mire yo necesito bueno la relación con Nicaragua ya dijo y con Venezuela sobre los mismos principios y lo del embajador mire yo vengo a juramentarme es algo que tengo que sentarme y hablar con el presidente no es lo que yo pienso no piense es que son muchos actores los que hay que tomar en cuenta antes de tomar una decisión de este tipo muchas gracias muy buenas tardes gracias colegas por su atención y a las personas que siguieron esta conferencia de prensa por el facebook de la casa presidencial y el señor presidente buenas tardes